Los aficionados al fútbol americano están de enhorabuena aquí en Estados Unidos porque este domingo se celebra el Super Bowl entre el equipo de San Francisco contra los de Kansas City. Será un partido que se celebrará aquí en el sur de la Florida en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami Gardens. Los autoridades han blindado todos los accesos aquí a este estadio, no solo aquí sino también en otras zonas de Miami. ¿Por qué? Porque de hecho aquí las autoridades del estado han decretado el estado de emergencia por posibles amenazas terroristas, algo que suele suceder en cada partido del Super Bowl. Por eso la policía advierte a la población a tomar todas las precauciones necesarias, especialmente en aquellos lugares donde se va a conglomerar muchísima gente, por ejemplo en el centro de Miami o también en la zona de la playa donde habitualmente va muchísimos turistas. Pero este partido va muchísimo más allá de lo puramente deportivo. Más de 110 millones de personas lo van a seguir por televisión. Los que están aquí son los que han tenido más suerte porque tienen su boleto y han pagado de media unos 6.000 dólares para poder ver este gran partido del Super Bowl aquí en vivo y en directo. Por eso aquí las marcas también se fijan mucho en este evento que se mueven cifras realmente astronómicas. Por cada segundo de comercial se van a pagar de media también unos 100.000 dólares. Una cifra realmente muy muy astronómica que solo se puede pagar en un evento como el del Super Bowl. Nosotros aquí estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo. Además también cabe destacar que los organizadores ya avanzaron en su momento que este evento es en especial. Esta edición número 54 va a ser muy especial y con un sabor muy latino. ¿Por qué? No solo porque aquí en Miami obviamente la comunidad hispana es muy grande, sino porque en el medio tiempo actuarán las cantantes Jennifer López de Ascendencia Boricua y la cantante colombiana Shakira. Soy Anthony Belchi desde Miami, Florida para La Voz de América.